...a cada una de las participantes, y ahí contestaron que allí todos los niños, que todas las niñas que pusieron esta noche, esta tarde, que se encontró, en este escenario de los institutos de brazo Garbito y Garbito, ¿quién fue la niña más bonita? ¡Vamos a ver! Esta es la locura, o que es de la jornada T.U. Aquí la vamos a llevar a gritar, por hoy. ¡Locura! ¡Vamos, chicos, de tía! ¡Vamos, chicos! ¡Locura! ¡Locura! ¡Que la lleve por Polita! ¡Que la lleve por Bgreglas! ¡Que la lleve por todo! ¡Sont stick! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!